Que no le tape las maquinas después con problemas Además de que huele rico Esto si es una delicia Esta funciona así Y entonces, por ejemplo, la pared que no fue la primera Ah, pues claro Esto funciona mucho más Generalmente funcionaba, por favor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Estos... de bajarle la tensión a la esta porque si no cuando esto se revienta cuando la coja el frío la tensión la revienta pero bueno inclusive sirve para la pienso yo que eso sirve para la cuchilla si claro si claro que si ves que queda brillante si le da un corte fino la cuchilla la cuchilla está muy fuerte fino